Un desfile de artistas de la región caldense animó la celebración de los 110 años de Caldas. Entre los artistas se destacó la presencia de Mauro Castillo. Teníamos el interés de darle relevancia, importancia a nuestros artistas regionales. Cada sector del departamento tiene unos valores impresionantes, estamos escuchándolos a muchos de ellos en esta noche y queremos darle como un empujón. Esta celebración fue patrocinada por la industria licorera de Caldas. Acá está convocada todos los municipios, regiones y subregiones, las muestras culturales y un sinnúmero de artistas para que nadie se lo pierda y se hagan presentes como lo han hecho en esta noche para que comencemos a celebrar esta maravillosa navidad con amor y paz y sea la apertura de esa gran feria de América como es la feria de Manizales. El evento contó con la participación de artistas de 27 municipios.